¡Hola cocinillas! Bienvenido otro día más a mi canal. Mirad qué recetón más bueno traemos hoy. Un mousse de garbanzo sin tahini. ¿Ok? Es un plato marroquí. Así que venga, vamos al lío. Mirad, yo tengo hecho, yo hice el ayer, pues hice un cocido con verduras, ¿vale? Mirad, solamente con patatas, apios, zanahorias y lo que quería hacer evidentemente era pues esto, hummus. Entonces yo le he echado más garbanzo de la cuenta, le he puesto patatas también, seguramente le voy a poner una y se le va a echar vinagre y aceite. Esto es lo único que nos va a hacer falta para hacer el hummus de garbanzo. Mirad, yo sé que los marroquíes pues le echan, la receta prácticamente casi original, le echan tahini. Pero dos proteínas juntas no deben de ser porque luego duele mucho el estómago y eso no se digiere bien. No está bien. Pero bueno, cada uno que le ponga lo que quiera. Yo siempre lo he hecho así. Ponemos garbanzos en una batidora en la que tengáis. Esto no, es que no lleva, es que es de lo más sencillo. No he sacado todo el procedimiento porque el cocido lo hice el día antes, pero es cocer garbanzos y ya está. Si lo queréis, yo siempre aprovecho cuando hago cocido de hacer mi hummus. Me encanta. Como paté untable, está divino. Bueno, yo le he echado una patata. No tenéis por qué, pero yo se la voy a poner para que quede todavía más espeso. Un buen chorreo de vinagre de manzana que le he puesto y bien de aceite de oliva para que emulsione bien, ¿ok? Nos movemos bien para que caiga el aceite abajo y vaya emulsionando. Por cierto, chicos, que no olvidéis de suscribiros a mi canal, ¿vale? Venga, para que no perdáis ninguna receta. ¡Recetón! Bueno, pues ya seguimos con el otro paso y es simplemente batirlo ya, ¿vale? Le ponemos la Nutribuller y batimos. No tiene otra ciencia. Esto es un hummus de garbanzos. No le hace falta el taín, de verdad que no. Ya el garbanzo tiene mucha proteína. Voy a probarlo. Mira qué pinta tiene. Está delicioso. No le falta nada. Ha quedado exquisito. Una receta súper sencilla de aprovechamiento. No sabéis, comeros un sándwich por la noche antes de dormir, de cena. Podéis ponerle encima del hummus, le podéis poner un poquito de tomate, una lechuguita en plan vegetal. Un poquito del pan tostadito. Y está delicioso. Mirad, aquí lo tenemos. Yo he puesto un platito. Todavía he dejado más en la batidora. Y lo voy a presentar con pimentón porque a mí me gusta. Le da un toque exquisito al hummus. Ahí está. Vamos a ponerle por aquí, espolvorearlo bien. Le podéis poner pimentón picante. Este es ahumado, ¿vale? Así, por todo lado. De verdad, probadlo porque está riquísimo. Está de vicio, de verdad. De esta manera hecho. Le voy a poner un surquito de aceite de oliva, que lo tengo aquí puesto en el biberón. Ahí está. No excesivo. Le voy a poner cilantro fresco, por supuesto, no puede faltarle. Mirad qué pintaza va cogiendo ya. Mira, 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 mira. De verdad. Riquísimo. Y ahora le pongo unos cuantos garbanzos por encima, porque se come así, ¿vale? Esto lo mete. Y en la nevera también frío. Está muy bueno. Riquísimo, de verdad que sí. Lo podéis untar como paté, ya lo he dicho. Yo lo hago mucho en plan de para los sándwiches. O como base de sándwiches también, ¿vale? Y esto se come, pues con pan yam. Aunque es pan indio, pero es el que he encontrado yo hoy aquí en el supermercado. Así que es el que estoy utilizando, pero es un pan árabe o un pan de sándwich, ¿vale? Pero vamos, esto se come así. Mirad. ¡Uy, qué cosa más rica, por Dios! De verdad está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Para rabiar. Yo me voy a quedar dándole aquí a la martingala. Que como si yo sí, me como medio plato. Es que se come sin sentir. Riquísimo, chicos, ha salido también esta receta hoy. De lo más sencillo, y lo hemos hecho en muy poco tiempo. Pues espero que os haya gustado este recetón también hoy. Y un beso sí, ¿o qué? Y un beso sí, arriba, y lo hemos hecho. Gracias. Gracias.